bienvenidos nuevamente a papelones boricuas mere se puede suscribir al canal porque es totalmente gratis que vamos a hablar de el representante del partido nuevo progresista jose quito meléndez fue a la onu a las naciones unidas allá en nueva york en la sede en nueva mayor a pedir que se reconozca a puerto rico en la lista de colonias y mire lo que él fue a decir allí y le han parado el caballito y le hicieron pasar tremendo bochorno si tremendo bochorno que mire vamos a verlo por ahí vamos vamos allá vamos a verlo recibo un correo saludo me preguntan en la isla porque basa la onu allá siempre tienen una resolución que típicamente propone cuba y otros países hostiles a los eeuu que usan para criticar a los eeuu sin necesariamente hacer un esfuerzo de llevarla a votación en la asamblea general a ellos siempre les contesto pues la presidenta un momento cuba micrófono por favor cuba micrófono a presentar un punto de orden a partir del comentario que ha realizado el peticionario que se está refiriendo a cuestiones ajenas al tema bajo discusión cuba no es un país hostil a los eeuu micrófono por favor cuba micrófono micrófono cuba ay señor le estaba diciendo sabe que cuba era hostil a eeuu era el cubano que estaba ahí salió mire como dicen por ahí más rápido que la peste y le atlaró a ti aquí quito que cuba no es un país hostil hacia estados unidos pero mira la cara de quito valía oro después mira lo aplaudieron al cubano verdad vamos a ver esa cara aquí quito vamos a ver esa cara como que a diatres donde me meto y el de al lado que se está refiriendo a cuestiones ajenas al tema bajo discusión y después él le dice lo que no se escucha muy bien porque parece que le quitaron le bajaron el micrófono dice que estados unidos es el que ha sido hostil a cuba porque usted sabe las leyes de embargo y todo eso siempre han estado en esa en esa lucha estados unidos y cuba eh mire diga usted si si este quito hizo allí un papelón allá en la onu aquí ahí ahí cerquita en nueva york así que mire nos vemos en el próximo vídeo familia chau